Estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro del corazón O esta chiquilla, Mari Carmen Rodríguez Jiménez, de 10 años Natural de Sotillo de Ladrada, provincia de Ávila Vive con su familia muy humilde y ha de realizar todas las faenas de la casa Llema Llema, nuestros labios no podemos alejar Llema Llema, nuestra rosa de su reto siempre se ha Y lo que conté mi papi, la 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 Alpe como un microcormo, oh 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 Nos saludan con la mano, la 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 la, sino con el miradio Hola chicos Esta noche compañeros, yo no mamo un tuantullate Esta noche compañeros, yo no mamo un tuantullate ¿Qué le pasa, qué le pasa Miguelito? Que le gusta mucho, mucho el cafolito ¿Qué le pasa, qué le pasa Miguelito? Que le gusta mucho, mucho el cafolito Poquito de aquí o poquito de allá El que no me gusta para un restaurante Ay, mi cere, cere, cere 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 Ay, mi cere, cere, mi cere Bossa nova en tu mirada Bossa nova en tus palabras Bossa nova junto a ti Fue bailando bossa nova Pues con esta bossa nova Como yo te conocí Puede ser que me recuerdes Cada día más y más Pues con esta bossa nova Y el soñado que muy pronto A mi lado volverá La 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 Dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más Yo no valgo casi nada Los espejos me lo dicen Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar Ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más Bueno, los niños prodigios han existido siempre en todo el mundo, te digo primero Pero de cualquier forma aquí en España se utilizó, supongo, por una serie de comercialidades para ganar dinero Como casi todas las cosas que se hacen Entonces no me parece mal siempre y cuando los niños prodigios estos no sean explotados Porque también lógicamente los niños prodigios se sacan su beneficio Si no son ellos, pues no sé, porque ellos se dan menos cuenta, digamos Pues la gente que tiene alrededor Aunque sea mínimo, pero siempre sacas un provecho, es lógico Quien cerco la bolina, quien paró el ferrocarril, quien salvó a la aerolina, quien se púfalo, 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 púfalo Quien corrió como un gamo, quien descarticó el reptil, quien será siempre el amor, siempre púfalo, púfalo, púfalo Quien saltó la talanjera, corre, que te corre, el rayó en el caballo, dispara en el su fusil Y le dijo al indio, bien, yo con tu piel, me haré un cartel y luego a ti te comeré con perejil ¡Bufalo! 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 ¿Qué tipo que te parece que le gustaba a la gente ver a los niños hacer cantar y bailar y hacer morerías en el cine? Pienso, casi siempre lo digo, que somos un poco culpables todos. Yo que tengo hijos ahora también te lo puedo decir. Normalmente cuando un hijo tuyo o un niño te hace una gracieta, te canta o te baila a ti misma, a la madre, le hace muchísima ilusión decir ¿Has visto a mi niño lo que hace? O no sé, incluso a ti te parece que lo hace mucho mejor de lo que realmente lo haga, ¿no? Entonces quizá también nosotros somos un poco culpables, nosotros mismos, de esos niños prodigios y que en definitiva pienso que no es nada malo, sino que al revés, que un niño pueda hacer cosas, no de mayores, sino de su edad, pero mejor, pues no es nada malo. ¡Bufalo! 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 Señores pasajeros, por favor abróchense los cinturones y no fumen, muchas gracias. Ya te encontré, estás allí Tanto he bebido Mi tío abuelo murió alcoholizado, veía murciélagos Pero lo mío es peor Oye, necesito que nos hagan fotografías Muchas fotografías A esa chica y a mí juntas Pero sois dos Llama a un fotógrafo Mejor a un loquero Yás! Yás! Y curiosamente no correspondís a ese prototipo de niño prodigio, origen de clase molesta Que de pronto los padres se aprovechan para hacer algo de dinero y tal, no? No, mi padre era magistrado en Barcelona O sea, éramos de una familia bastante acomodada Mi padre había muerto en aquella época Hacía un año que había muerto Y cuando las hijas de Bayona se metieron en el teatro A mi madre le querían quitar la patria potestad Los compañeros de mi padre Los compañeros de mi padre porque creían que eso no era decente Los maestros de mi padre ¡Sastián! Y a mí me conocen que es tan grande en el teatro Y en mi padre había muerto en el teatro Con alegrías en el corazón ¿Y tú por qué crees que en este país de pronto había tantas ganas de ver a niños y niñas que cantaran y que bailaran y que fueran maravillosos? No sé, todas aquellas películas no tenían nada que ver con la realidad del mundo de un niño, ni con las cosas que pasaban en España, era un cinear muy varado y mentiroso, ¿no? Pero la gente no quería ver nada en la pantalla De luz y de color, y todos en la tombola, tonto